Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el lunes de la cuarta semana tiempo de Pascua Ciclo C. Hoy en Hechos de los Apóstoles 11.1.18 y San Juan 10.1.10, Pedro trata un asunto muy importante para la comunidad, admitir o no a los paganos a la fe y con qué condiciones. La conversión de Cornelio y su familia a la fe cristiana es el modelo para otros casos, como lo del eunuco con el diácono Felipe. Pedro por su formación judía no podía admitir tan fácilmente la apertura universal de la iglesia, simbolizada en la visión del lienzo y los alimentos que nos se podían comer. Ni pensarlo Señor jamás, ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Recordamos la negativa de Pedro a que Jesús le lavara los pies. Ahora llega el cambio. El argumento que les convence es que Dios ha tomado la iniciativa. Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú impuro. Si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Referido a la admisión de los paganos, el Espíritu Santo va guiando a Pedro hacia la universalidad de la fe cristiana. Pedro máxima autoridad acepta la crítica de algunos de la comunidad al precipitarse en su decisión, da las explicaciones oportunas y la comunidad las acepta reconociendo que también a los gentiles les ha otorgado la conversión que lleva a la vida. El diálogo sincero resuelve un momento de tensión que podría haber sido más grave. La lección de apertura es siempre actual para la iglesia. ¿Somos dóciles a los signos del Espíritu que nos conduce a fronteras nuevas? ¿Es suficiente esta voluntad de cambio y liberación? ¿Somos víctimas de las ataduras por formación o pereza mental? ¿Cómo resolvemos las tensiones en nuestra comunidad? ¿Sabemos dialogar? ¿Estamos dispuestos a ver con honradez la parte de razón de los demás? ¿Nos buscamos a nosotros mismos o la voluntad de Dios y el bien de los destinatarios? En el Evangelio de Juan 10.1.10 está dedicado al buen pastor. Tiene diversas perspectivas. El pasaje de hoy habla de la puerta. Un redil es un recinto vallado que recoge y protege a las ovejas. Tiene una puerta que está custodiada. El pastor legítimo es el que entra por la puerta, mientras que el ladrón salta a la valla a escondidas para entrar a donde están las ovejas. Los oyentes no entienden la comparación, por eso Jesús la explica. Yo soy la puerta. Es decir, Jesús es el agua, el pan, el camino, el pastor, la luz, la piedra angular. Aquí dice que es la puerta. A través de él entramos y salimos. Sólo por él tienen acceso las ovejas a la seguridad del redil. Sólo por él pueden salir a los pastos buenos. Jesús es el único mediador por el que la gracia y la palabra de Dios nos alcanzan a todos y por el que nuestra respuesta de fe llega al Padre. No hay salvación ni perdón ni luz fuera de él. Sólo el que pasa por él, el que cree en él, entra en la vida. Los fariseos son acusados de no haber entrado por la puerta, de no ser pastores verdaderos. Los pastores serán buenos si entran por la puerta, si conocen a sus ovejas, si van delante de ellas. Cualidades que Jesús cumple en plenitud, porque él es el buen pastor. Cristo como puerta nos pone ante el dilema de aceptar o no a Cristo como el camino y único mediador que da sentido a nuestra vida. Cuando buscamos seguridad y felicidad, es él en quien pensamos y creemos. Él ya dijo que la puerta que conduce a la vida es estrecha. Tratamos de buscar otras puertas más cómodas, caminos más llanos y agradables, o aceptamos a Jesús como la única vida. Nos sentimos unidos a él. Entramos por la puerta que es él, o somos ladrones que saquean más que ayudar a las ovejas. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Alegría mía, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.